¡Muy buenos días mis queridos amigos! Nuevamente los saluda con mucho cariño el ratón enmascarado O debo decir, ni hau xiao hau Ah, perro, los dejé con el ojo cuadrado, no? Es que ando aprendiendo a hablar en chino Porque de la misma forma en que la comercialización de productos tecnológicos de origen asiático Inundó las plazas de tecnología en México Ahora un porcentaje importante de las inversiones que se realizan en el país Relacionadas con el near shoring provienen de China Las cámaras de comercio México-Hong Kong Y la de comercio y tecnología México-China Informaron que en el transcurso de este año Compañías chinas alquilan en el país 5 millones de metros cuadrados de naves industriales México es objetivo de inversión para el gigante asiático Y decenas de empresas están trasladando parte de su manufactura a este país Las principales ciudades que se han visto beneficiadas por este near shoring son Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro El interés es que sea un camino de dos días Por lo que en noviembre el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional en México Organiza una feria en China para atraer a empresas mexicanas interesadas en ingresar al país asiático Antes de que me vuelva fan del pato laqueado a la pequinesa Vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno La liberación de la app Compro NL por parte del gobierno del estado de Nuevo León Planeada para transparentar los procesos de adquisición y generar confianza entre los proveedores y empresas Que aún no intentan venderle a la administración estatal Lo malo La afectación física y en proyectos que ocasionó el paso del huracán Otis a decenas de negocios de revendedores de TI en el estado de Guerrero La cual también tiene su cara positiva pues a la par de su recuperación podrán ayudar a sus clientes a conseguir la propia Esperemos que se logre rápida y efectivamente Lo feo México está considerado como el país en el que se comete el mayor número de ciberfraudes en toda América Latina La Ciudad de México tiene el registro de más de 57 mil fraudes cibernéticos El Estado de México más de 39 mil Jalisco 26 mil casos Y Nuevo León con 15 mil 547 Esto de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada que encabeza Luis Miguel Dena Escalera Y bueno mis queridos amigos Hasta aquí llegó mi corta pero valiosa participación Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.